Tiene usted estas dos iniciativas para reformar, una la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde, pues para hablar de lo que tendrá que especificarse a través de las leyes secundarias y de estas leyes con respecto a la reforma al Poder Judicial. Lo señaló la Presidenta de México, la doctora Claudia Schema, esta mañana en su conferencia tempranito, diciendo ahí se tendrá que especificar exactamente lo que no está contemplado hasta el momento. Hamlet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. ¿Qué tendrá que estar contemplado, Hamlet, en estas dos reformas? Bueno, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación es la que establece los mecanismos para controvertir los actos en materia electoral. Entonces he tenido la oportunidad ya de revisar la iniciativa que presentó hoy la Presidenta de la República, la doctora Schema ante el Senado y se regulan precisamente los mecanismos para impugnar los actos que están relacionados con la elección de jueces, magistrados y ministros. O sea, lo que está pasando, Hamlet, exactamente. Solo que los actos que están en este momento generándose son ajenos a la materia electoral. O sea, lo que está haciendo la Corte sin facultades, lo que están haciendo los jueces de distrito sin facultades, porque cualquier acto que pretenda controvertir lo que está realizando el Instituto Nacional Electoral o lo que realiza el Senado cuando emita la convocatoria el 16 de octubre o lo que realicen los comités evaluadores de los tres poderes, tiene que ser sustanciado y tiene que ser resuelto por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior y no por los jueces de distrito y los magistrados de circuito ni por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Están invadiendo facultades entonces, Hamlet? Correcto, correcto. ¿Vulnerando la división de poderes? Sí, correcto. Y en esta legislación ya se clarifica los procedimientos a través de los que ya están establecidos en la Ley de Medios y otros nuevos que se generen. Y del lado de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues también se establecen normas relevantes que tienen que ver con las facultades del Instituto en materia de fiscalización, la organización, los debates que se tendrán que realizar. Todas estas son tareas propias del Instituto Electoral, pero se armonizan, digamos, las normas para que ya también aterricen a la elección de jueces y magistrados, Juan. Bueno, pues entonces estaremos pendientes de cómo se discuten en el legislativo y con estas reformas entonces se da viabilidad y certeza al proceso democrático a través del cual los mexicanos podremos elegir a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros ministros. Sí, se fortalecen las normas. Además, a partir de la legislación secundaria, entonces ya podría emitirse la convocatoria por parte del Senado de la República. Para eso tiene hasta el 16 de octubre. Y el sorteo previo que tiene que realizarse, la insaculación, para saber cuáles son los cargos que se van a renovar, Juan. Rápidamente, Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista. Lo señaló claramente la presidenta de nuestro país esta mañana, la doctora Claudia Schemons. Si el Poder Judicial entorpece la entrega de documentos para emitir las convocatorias a este proceso electoral extraordinario, pues el Senado tiene las facultades de adquirir esta información, por lo que no se vulnera el proceso. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Además, hay precedentes de los propios tribunales colegiados de circuito y de la Corte que establecen que la información que está en los portales oficiales de los poderes, y en particular la información sobre el directorio de los integrantes del Poder Judicial Federal, constituyen hecho notorio porque están en el portal oficial del Poder Judicial y por ende están exentos de prueba. O sea, simplemente con abstraer la información de ahí, del portal, ya estarían cumpliéndose con los criterios de publicidad, de transparencia, y pues lamentamos mucho que el Poder Judicial Federal se niegue a entregar esta información. Bueno, pues ahí está. Ojalá y lo entregue a tiempo. Una cuestión muy de forma, porque de fondo está resuelto por lo que hemos visto y lo hemos podido escuchar. Hamlet Almaguer, como siempre, muchas gracias. Consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista. Nos escuchamos el miércoles. Buenas noches, Juan. Saludos a la audiencia. Muchas gracias.